¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chuggie. Chuggie online. O Chuggie. Porque ya me dejé como Chuggie. O Chuggie. Creo que vamos a JV. Este es el Pokémon URION, chicos. Y lo empezamos ya hace un tempito. Creo que voy dos episodios. Así que vamos a continuar con Pokémon URION. Acabamos de tener nuestro primer Kuchamon en manos. En manos nuestras. Eh, joder. Eh, voy a decir, arreglo un poco esto de aquí, de los controles, para poner el autobardado. Prefiero guardar yo, la verdad. Creo que el autobardado me podría hacer esto. Pero, um, shift. Veamos así. No hay nada. No hay ni un shift. Voy a apretar este de aquí. Lo quiero cambiar a shift. ¿Por qué? Porque me queda... No sé. Me queda más cómodo. O sea, si se dan cuenta, yo presiono aquí y tengo el botón muy al lado. O control. ¿Control? ¿Control? Sí. Control. Control. No, control. Eh, me queda aún muy cerca a mi mano. Así que me quedaría. No sé si está el control aquí. No, no está. Así que vamos a presionar control. Eh, sí. Ah, ya. Entonces... Tenía que ir a la ruta 1. Eh, como ya me queda más cerquita acá, el botón sale mucho más mucho. Me dijo que fueran a mi casa antes de que me fuera. Así que eso es lo que voy a hacer. Oh, cariño. Rezaste para despedirte. Qué dulce que eres tú, Pokémon. Ese es tu Pokémon. ¿Cómo te llamas? Raptorcha. Qué lindo. Vuelve. Ya. Bueno. Raptorcha. Yo le puse Zen. Zen fue mi primer Pokémon. Yo no suelo cambiar el nombre a los Pokémon. Sinceramente, no. No lo suelo hacer nunca. Eh, pero esta vez lo hice. Así que... Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Y la ruta 1 creo que es esta. Oye, Shaggy. Quiero mostrarle a ti y a Teo cómo atrapar un Pokémon. Podría decir atraerlo de estar en su casa. Ok. Me desmantan a buscar este tío. ¿Y la casa de él era acá? Me acuerdo evidentemente. A ver. Se fue a esconder. ¿Qué le hiciste a mi hijo? Subía las escaleras corriendo y llorándole. Cerró su cuarto con llave. No me dice que ocurrió ni que... ni que era baja. Juro que sí. Le hiciste algo. Voy a... Oh. ¿Con qué eso era? Ok. Él estuvo en Anísia. Él estuvo en Anísia el más débil y le ganaste en el combate. Ya veo. Eso lo explica todo. Es una dura lección. Lección, pero perder es parte de la vida de un entrenador. Al igual que a nadie. Se convenció de que este día sería perfecto. Así que perder fue una... Ahora sí llorar. No nos arreglar nada. Es el niño que debes aprender. Ok. Teo, baja las escaleras ahora mismo. Ven, jovencito. Teo, no puedes llorar cada vez que pierdas. Es parte de la vida. Un entrenador. De la vida de un entrenador. Ok. Estoy leyendo como un senior. Pero no es justo. Yo ahí tuve el mejor inicial. Ahora nunca ganaré. Tendrás que capturar... Más pokebones. Para balancear la debilidad de tu Kiko. Que además es un pokebón bien entrenado. Puede ganar a uno de ventaja. Eso fue lo que yo dije en el primer episodio. No tiene sentido que te rindas sin más comentar. Sí, papá. Teo siempre estará para ayudarte. No siempre estaré para ayudarte. Cuando te sientas mal. Así que debes intentar ser fuerte por tu propia cuenta. ¿De acuerdo? Shaggy, por favor, se paciente con mi hijo. Recuerda que te admira. Ok. Nos vamos. Un regalo exactamente, Shaggy. Tu padre, que él y me lo envió. Y me dijo que se admira al comenzar su viaje. Ah, estoy seguro que... Este será el Pokédex, ¿verdad? Estoy seguro que le será de utilidad. Ok. Un Pokédex. Un Pokédex. ¿Qué es eso? Un Pokédex. Un dispositivo de alta tecnología independiente para los entrenadores. Reproducir música. Incluido. Un mapa. Ok. Importante. Un teléfono que le permite estar en contacto con... No. No. Mucho más genial que tuyo. Ok. Me encantó el profesor. No. Ya. O sea. En realidad. Ok. Un Pokédex. Es un teléfono en realidad. Un problema. Un problema de seguir. Y es mejor que no hagas esperar por eso. Así que ve. Alcubre. Pensé que había sido... No me está hablando de mi mamá. Eh... Pensé que... Pensé que... Juré que iba a ser el... Porque... Pero no. Es un Poképad. Pero... Está todo bien. Ok. Y Shaggy. Ahora que Teo y tú están aquí. Es hora de comenzar su primera lección. Como entrenadores Pokémon. Y... Investigación de campo. Ok. Ahora miren. Con atención. Como probablemente saben Pokémon salvajes habitan las hierbas altas. Ok. Pero también pueden ser encontrados en otros lugares como cuevas. El agua. O incluso en las ciudades. Aun así la hierba alta siempre es la mejor opción para atrapar nuevos Pokémon. Simplemente da unas cuantas pasos y... Mira. Es un... Chinmunk. Salvaje. Hay muchos por aquí. No me han visto. Así que esta... Es mi... Oportunidad. Ve... El Exus. Ok. Tiro. Ok. Este pequeño es el Pokémon inicial de ninguno de ustedes. Todos por si Dios. Creo que me he tomado cariño y a mí también me agrada. Así que creo que me lo quedaré. Entonces el siguiente paso es debilitar Pokémon contriscante para que sea más fácil de robar. El Exus usa Plage. Ok. Ahora que esta débil es mi oportunidad para capturar B. Bueno. Ok. Eso ya. Bueno. Todo esto. Obviamente la gente que ha jugado Pokémon. Sabe todo esto desde el inicio. Así es como se hace. Porque... Chinmunkos son sencillos. Pero seguro que retratan un poco más. Cuanto que es difícil de capturar. Para eso necesitas que... Causarles problemas. De estado. O usar Pokémon. De ahí. Pero esto seguro que ya es. Comprado aquí. O sea que te... No sé algo. No sé yo. No sé que weá. Un Poké. Ahí. Ahora está el Poké. Y una Poké. Hola. Que ya. También lo voy a pasar a probar yo. No sé. Así que dicho. Todo esto. Lo estoy estudiando. A ver. No sé. Todo esto todavía es. O sea. Tendría que regresar. Tendríamos que regresar. Cuando esté lleno. El... Ok. Pero no. No me importa que haya recibido el inicial mejor. Tengo que ser el mejor entrado de todos. Atraparé muchísimos Pokémons. Y ganaremos. Todos los combates. Solo mira. Entonces. Ese niño. Tiene un pequeño problema. Grave. Ehm. Ehm... Está bonito, no? Me parece como bonito. Como que... Igual se ve raro. Como los cortes que tiene Spritz. Ahí, ahí tienen unos cortes. Ehh. Ya ahí, tengo una nueva. Ok. Se ve como raro esos cortes que tienen. un mapa pero es parte de la vida nivel 5 y yo tengo un nivel 5 y él creo que es agua pareciera no me va a matar o no y su bien y el 6 que dos poquemones yo no tengo o no le hice nada así si no no olvido bueno entonces perdí 48 no importa acuérdense que es recién comenzando así que da lo mismo ahora atrapar cualquier pokémon no va a ser la clave y niveles 2 tampoco va a ser la clave y aquí me va a tocar pelear con ella de nuevo y no importa si pierdo plata o me equivoco pero en un inicio esto va a ser lo que me va a hacer subir un nivel más rápido definitivamente casi subo a nivel 6 o sea nivel 7 mejor dicho si usted ehmm portado subo ya me va a hacer el tiempo chicos así que termina esta pelea y nivel 7 así que nada chicos eso es el video ya saben suscribirse y darle like y comentarles en el video y en el video de los próximos videos de pokémon purior